Bueno, somos Los Ángeles de la Noche, somos un proyecto social, el cual nació en Matanza, cuando la explosión de la base supertanquero, después nos fuimos a convocar cuando el huracán iba en el Pinar del Río, y hoy nos hemos vuelto a convocar aquí para llegar hasta Granma. El objetivo, bueno, es llegar no solamente aquí a Bahía Amo, sino también a Iguaní, que es una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias, por la inundación. Esto es un proyecto puramente de amor, de solidaridad y de humanidad, que son parte de los valores más grandes que tenemos en Cuba. Esto es gracias a un trabajo en conjunto de muchas instituciones como Quisicuaba, los CDR, el gobierno, el partido, el pueblo en general, el pueblo de Cuba. Cientos de personas se han acercado a nosotros para, ¿sabes? Arrender su granito de arena. Esto es algo que principalmente partió desde un grupo de amigos que somos cada uno emprendedores, cada uno tenemos negocios, y bueno, esto ha crecido a otros niveles. Ya somos una gran familia. Esta vez logramos en tres días organizar este contenedor de insumos médicos, alimentos, ropa. Junto con nosotros también están, bueno, una gran cantidad de MIPIMES, TCP, artistas. Los Ángeles de la Noche es, en realidad, es la unificación del gobierno, del partido, del sector social, la sociedad civil cubana. El objetivo, la tarea principal de Los Ángeles de la Noche es trasladarle a todas las personas que han sido damnificadas, que han sido afectadas por esta lluvia, o en otros casos, como sucedió en otros momentos, por el huracán, o que el corazón de Cuba entera está con ellos ahí. Esto no es más que la unión. Nosotros estamos aquí, somos unos pocos, pero gracias al esfuerzo de, te puedo decir, cientos de personas que, y, como te decía, instituciones, proyectos que se han unido para conformar lo que es Los Ángeles de la Noche. Los Ángeles de la Noche es el pueblo, es las instituciones, es el partido, es el gobierno, es todas las organizaciones de masa que se han unido con un mismo objetivo, con el objetivo de apoyar a nuestra familia en los lugares que han sido afectados. Es la esencia de lo que somos Los Ángeles de la Noche. Y deseamos que todas estas cositas que hemos traído hasta aquí las reciban con el mismo amor que nosotros las hemos convocado, con el mismo amor que se han recogido, porque en tres días se hizo una obra titánica, se logró recopilar leche, aceite, latas de atún, insumos médicos. Centenares de cosas que están puestas hoy a disposición de las instituciones de aquí, como Salud Pública. Personas que nos han apoyado, miles de gracias, porque esto es una de las cosas más lindas que podemos hacer y, nada, deseo que las reciban con mucho gusto.